Mi nombre es Paula Morbelli, juego para la Escuela Municipal de Sosbol y Béisbol. El año pasado yo tuve la posibilidad de ir a jugar a Praga, República Checa, y este año me contactaron desde España para poder ir a jugar la temporada. Y bueno, dije que sí, así que este año voy a estar jugando en España. Encima, este año se me dio con mejores posibilidades. El pasaje de avión me lo pagan ellos, me pagan hospedaje, me pagan comida, me consiguen un trabajo, entonces como prácticamente ser un profesional y vivir de eso en este deporte es un sueño hecho realidad. Verazateí tiene esa política que a través del deporte, la inclusión de los chicos al deporte es para mí la mejor política que se puede aplicar. Y uno cuenta con entrenadores que son pagos por la municipalidad y que el municipio te apoye desde tantos puntos es para uno excelente. Ya te digo, el entrenador que nosotros tenemos para mí es el mejor. Yo hablo siempre con los chicos de ustedes, vienen acá porque les gusta y porque aman esto y la constancia, la disciplina, el trabajo es lo que hace que uno se forme como deportista y como ser humano. Las cosas que te da el deporte hacen que vos el día de mañana puedas hacer lo que quieras y con el simple hecho de proponértelo.